de este tema, porque está sabroso, ya tú sabes, recientemente adquirido para que lo baile Freddy y Shirley y todos los salseros que nos acompañan esta noche, recordando a esa gran orquesta, la Sonora Ponceña, al estilo de nuevo junto esta noche, ok, así que seguimos disfrutando, sí señor, y complaciendo a mi amiguita, se le quiere un montón, ok, donde quiera que está, ah, mira la Gingla allí, y complacida, complaciendo por ahí dice, el nuevo Junte junto a DJ Oscar que está, mira, gozando esta noche, mañana recuerda que está por ahí, nuestros amigos, músicos, también, la fogata, la fogata, celebrando el cumpleaños de la cana, y el domingo la nueva ciclón, ok, así que, vamos allá, vamos al cero, díselo de la siguiente manera, un domingo solicitado, normalmente, vamos a ver si, si queda bien ahí, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!